Un día le dije adiós Si debían hablarle a una mujercita muy bonita Y una noche veinticuatro de diciembre Un sentimiento hermoso sentí al verte Y entonces yo me di cuenta Que te amo Y que tú eres lo que siempre Yo he buscado Eres tú Quien pone mi alegría Por encima de mis miedos Eres tú El verso perfecto de mi melodía Porque siempre, siempre Estaré pa' amarte Para siempre Un día le dije adiós Si debían hablarle a una mujercita muy bonita Y una noche veinticuatro de diciembre Un sentimiento hermoso sentí al verte Y entonces yo me di cuenta Que te amo Y que tú eres lo que siempre Yo he buscado Eres tú Quien pone mi alegría Por encima de mis miedos Eres tú Eres tú El verso perfecto de mi melodía Porque siempre, siempre Estaré pa' amarte Para siempre ¡Suscríbete al canal!